Esta presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Escuela Secundaria General Mariano Matamoros, del municipio de Tultitlán, Estado de México, invitados por la diputada Lucila Garfías Gutiérrez, asimismo alumnos de la Escuela Secundaria Oficial 530, anexa a la normal de Atizapán, municipio de Atizapán, Estado de México, también invitados por la diputada Lucila Garfías Gutiérrez. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados. Adelante, diputada. Muchas gracias, señor Presidente, y con la venia de la Asamblea. Todos aquellos que saben de política criminal, saben que no es el papel del Estado el castigar a los ciudadanos. Finalmente, esta ha sido una actividad a la que el Estado ha tenido que incurrir para poder cumplir con el pacto social o el contrato social. Entonces, la política criminal no debería estar diseñada en castigar a los ciudadanos, sino en hacer que la convivencia de los mismos sea la mejor. Sin embargo, y aunque no está comprobado, el aumento de penas a veces es necesario porque no solamente la incredulidad en las instituciones, sino la gran impunidad y la gran corrupción demuestran que a veces esta política criminal y la justicia en México, como lo hemos dicho reiteradamente, es solamente para los privilegiados. ¿Qué es lo que estamos presentando aquí? El Congreso de la Unión expidió una ley para sancionar la privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. Dado el crecimiento exponencial de las bandas delictivas que se especializaron en este delito y que se expandieron, digamos, en actividades criminales, dada la guerra contra el crimen del presidente Felipe Calderón, resultó que estas bandas empezaron a tomar un nuevo rol o un nuevo rubro, un nuevo cúmulo de actividades, entre ellos el secuestro. El secuestro no solamente lastimaba al secuestrado, sino también a la familia como sujeto pasivo. Lo que viene a ser esta reforma, que me parece completamente prudente, es sancionar el autosecuestro o subir las penas en el tema del autosecuestro. ¿Por qué? Porque aunque en efecto el trabajo del Estado o el papel del Estado no es la de castigar a los ciudadanos, solamente poner el trabajo comunitario para aquellos que de una u otra manera les resulta fácil cometer un ilícito por los altos niveles de impunidad en el país o porque les parece gracioso o que será una forma fácil de obtener dinero, no solamente es jugar con las instituciones de este país, sino burlarse de ellas. Es por eso que nosotros creemos que es completamente necesario que se tome en serio el autosecuestro. El dar pena solamente de trabajo comunitario hace que finalmente los ciudadanos no los vean así. Y les daré un ejemplo que pasa en mi región. En mayo del año pasado, en Ciudad Juárez, tres adolescentes fingieron el secuestro de una de ellas. Las tres estudiantes de secundaria pidieron 25 mil pesos a la madre de una de ellas por el supuesto rescate de la misma. Cuando las detuvieron, las jóvenes declararon que el dinero lo querían para viajar a la capital del país para comprarse ropa. Finalmente, solamente cumplieron con un trabajo comunitario. El delito del autosecuestro, simulación del secuestro, está directamente relacionado con el delito de extorsión. Es por eso que las penas deben de endurecerse. El delito de extorsión ha subido 11% en los últimos meses. Y entre enero y noviembre del 2013, se registraron 7 mil 441 casos de extorsión, que solamente era de 6 mil en el año pasado en las mismas fechas. El Inegi estimó que en 2012 se perpetuaron más de 105 mil 600 secuestros, pero no hay datos específicos de cuántos de estos fueron autosecuestros. Los medios de comunicación reportan casos y muchos de nosotros hemos escuchado, inclusive casos famosos de políticos que se presupone se han autosecuestrado para subir sus puntos o para no estar en el ojo público. En algunos momentos no hay datos específicos, al menos oficiales de la Procuraduría General de la República, de qué porcentaje de estos secuestros han resultado hacer autosecuestros. De acuerdo con la OEA, la pena primativa de libertad tiene como finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley. Es cierto, en el PT nos hemos posicionado en contra del alza de las penas porque consideramos, primero, que cualquier penalista no lo puede decir, no está comprobado que esto trabaja directamente en disminuir los delitos. Y segundo, porque como lo hemos dicho, no es el rol del Estado el castigar a los ciudadanos. Pero estos estudios de la OEA son reveladores, especialmente en el caso del autosecuestro y es por eso que estamos a favor de la reforma al artículo 13 y 14 para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestros, no solamente para que se hagan las penas con servicio social, sino para que ahora haya una pena privativa de libertad. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada Lilia Aguilar Gil.